Y ya el camerino, estamos nosotros muy cerca, el camerino de Santos, se escucharon gritos y demás. Hay frustración, profe, en el camerino, por empezar perdiendo el día de hoy. Gracias. Lo del camerino no sé a qué se refiere, no sé. Si sabes algo me lo cuenta porque estoy, no sé, si sabes algo me lo comunicaste. El camerino es el camerino de los muchachos y yo no intervengo. Con respecto al juego, muy dolidos, muy dolidos porque estamos en casa y sabemos que en casa hay una obligación de ganar. Habíamos trabajado, teníamos una estrategia, un plan de esfuerzo. Recibimos un gol, minuto y medio de descuento. Cuando va a terminar, para entre seis y medio, recibimos un gol de pelota parada, no puede ser, no podemos dar esas facilidades. Si no estoy equivocado, tal vez me corrigen si estoy equivocado. Creo que no sé si había hecho un remate a Marco, no recuerdo. Bueno, inicia la segunda parte y nosotros intentamos, intentamos algunas variantes para ser más ofensivos. Y nos equivocamos en una acción a favor nuestra, nos contraatacan y termina el gol. A partir de ahí, me parece que Cartago se tiró bien atrás y que nosotros intentamos, por todos los medios, poderes anotar y no tuvimos la capacidad de anotar. ¿Qué tal? Pablo Espinosa para Radio Fundamental. Dos consultas, la primera, lo de la falta de división del equipo certista hoy, que tuvo tres, cuatro jugadas claras. No sé si está justo con el que usted con el equipo que tiene, si hace falta delantero, no sé si lo es de Magaña, también lo del otro jugador. Pero sí, hoy la beneficencia del Santos fue el tema de división. Y la segunda consulta, ¿para qué está este Santos de Juárez en este consuelo de 2024? Bueno, voy a, específicamente en el tema de la zona ofensiva, que fue donde llegó Cristian Zúñiga y llegando Magaña, no los tenemos habilitados. Es una limitante, tengo que ajustarme a lo que está dentro de la planilla. Y bueno, hoy vi a Starling luchando muchísimo, Andrés también, Raymond, pero no alcanzó. Tenemos que buscar alternativas, soluciones, para ser un poco más ofensivos y poder finalizar las acciones que tenemos. Que me parece que en alguna medida da diferencia. Con respecto, ¿para qué está Santos? Eso lo vamos a ver. Yo creo que Santos ha sido un equipo sólido durante el torneo y que ha sido un equipo incómodo para los rivales. Hoy recibimos dos anotaciones a las cuales Santos no está acostumbrado. Vamos a trabajar, vamos a buscar soluciones, analizaremos. Y esperamos pronto tener toda la línea completa para poder echar mano de todos y poder tener mucho más atención. Bueno, señor Fernando, usted está bien desde Colombia. Sé que el usuario todavía no hace tiempo para trabajar. Usted llegó después de Navidad, ¿verdad? Prácticamente hace un grupo. ¿Le ha hecho tal vez falta algo de tiempo para ya ver en casa los fusibles? Bueno, no quiero abusificarme, no quiero... Es mi responsabilidad, lo acepté con este tiempo. Y yo creo que no puedo venir acá, sentarme y poner ninguna excusa. Entonces, como empecé la conferencia, estamos muy, muy dolidos. Vamos a buscar las soluciones. Vamos a buscar las soluciones. Y tanto el camerino como nosotros, cuerpo técnico, vamos a hacer lo que tenga que hacer para que las cosas funcionen acá, para que se den un buen resultado. Buenas noches, señor profesor. Nos explica hablar y nos explica radio. Yo he de reojo ya el tema de la tabla de la permanencia, porque la diferencia con Grecia es de ocho puntos, pero queda todo un torneo por delante. ¿Ven ese detalle de reojo? Bueno, siempre lo hemos visto. Se explica siempre. Siempre estamos viendo para arriba, estamos cerca y también para abajo. Yo creo que nosotros no nos podemos descuidar en ninguno de los dos frentes. Es algo que no podemos obviar y que estamos totalmente enfocados en las dos líneas. Es decir, tanto el objetivo de subir como el de reojo, tener muchísimo cuidado con lo que viene acá. Gracias.